Oye, Timo Yo fui el idiota que se enamoró Se creyó el cuento que se inventó Cuando un beso de su boca se cayó Y todo fue culpa de ella La que me tiene perdido en la botella La que me tiene jodido por ser pega Si me quedo en este bar es culpa de ella Yo ya me cansé de las canciones de amor El amor perfecto de la televisión Que supuestamente es para siempre Nada es para siempre Míranos a nosotros dos Yo ya me cansé de ver la gente bailar De ver corazones en las fotos volar El amor no dura para siempre Nada es para siempre Otro trago por favor Esto no es una canción de amor No es una canción de amor Se necesitan dos Oh 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 De nada sirven todas las letras del aviseario Si no me das un billón de besitos Y tu plan favorita es quedarte conmigo Sin un motivo sonreír Muéstrame tus ganas de seguir Porque ahora mismo, baby Yo no creo en el amor Tequila, por favor Yo quiero tomar, quiero tomar Para olvidarte Yo no creo en el amor Tequila, por favor Yo quiero tomar, para olvidarte Yo ya me canse de las canciones de amor Del amor perfecto de la televisión Que supuestamente es para siempre Nada es para siempre Mirando a nosotros dos Yo ya me canse de ver la gente bailar De ver corazones en las fotos volar El amor no dura para siempre Nada es para siempre Otro trago, por favor Esto no es una canción de amor Una canción de amor Se necesitan dos Se necesitan dos Se necesitan dos Se necesitan dos Y ya no somos dos Y ya no somos dos Y ya no somos dos